¡No se va a la mirada! ¡No se va a la mirada! En esta calle derecha, en esta calle izquierda En esta calle derecha, en esta calle izquierda En esta calle derecha, en esta calle izquierda En esta calle derecha, en esta calle derecha ¡No se va a la mirada! ¡No se va a la mirada! ¡Azuna de Luis de Zocoyal! ¡Arriba la vecina! ¡Eso! ¡No era huido! ¡No se va a la mirada! 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 ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! 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 Mariposa en el color, qué bonito color tiente Mariposa en el color, qué bonito color tiente Así somos los andantes, altanderos pretenciosos Así somos los andantes, altanderos pretenciosos Y la primera, la primera vamos López en los anduchos ¡Eleva a la nueva de los anduchos! ¡Eleva a la nueva de los anduchos! ¡Ariba, alta bala! ¡Alta bala, arriba! ¡Alta bala, arriba! ¡Alta bala, arriba! ¡Alta bala, arriba! A ver si... Desde lejos hay venido Soledad, el juegue de un día ¿Cómo dice? Desde lejos hay venido Soledad, el rumbo de un día Aja, 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 da, mamá y un gran alma, preguntando por tu norte, aja, da, mamá y un gran alma, anunciando por tu norte. Y la gente está, la gente, la manchita, las chicas, las chicas, las chicas. ¡Ahhh! ¡Que salen los perros! Y eso! ¡¡Y eso! ¡¡Y eso! ¡¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ajá! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Y así Desde lejos he venido Solamente por el mundo Y eso Aja, ta, ta, ma, yu, ta, ma Alcunciando por tu nombre Aja, ta, ta, ma, yu, ta, ma Prefungando por tu nombre Y eso Y, sí Arriba Y la mano te falta, amigo Y eso Eso Es mi mirada Y eso es mi mirada, amigo Alcunciando por tu nombre Arriba, muchachos Y eso Arriba, boli Aja, aquí Sarpaya cantar Salud, 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 mirada, amigo Compañero, amigo Alonso, numero Y eso Alonso, alonso Y la situación Aja, alas, alonso Río Royale Yo no sé lo que me pregunté Oye, no me voy a preguntar Aja, estoy nunca bien, no me voy a preguntar Aja, estoy nunca bien, no me voy a preguntar Y eso Aja, estoy nunca bien, no me voy a preguntar stuff Es mí Aja, estoy nunca bien gesagt Ásima ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Ariba por arriba! ¡Sí! ¡Era, salva! ¡Era! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Levanta la barriga la caseta!